Y me dolió perderte Si me dolió perderte Y me dolió perderte Si me dolió perderte Esa es mi mala suerte Y me dolió perderte Si me dolió perderte Amor, me dolió perderte Si me dolió perderte Esa es mi mala suerte Tanto tiempo que te dedicaba y tú no estabas Cuanto yo sacrifique pero no valorabas Las cosas que pasamos veo que nada te importaban Aún más cuando sabía todo lo que a mí me lastimaba Hoy lloro por la persona que me dejó destruir Y que sabía que por amarla esa me descuidaba Cuidaba a mí tanto que decía que me quería y que me amaba Pero solo me engañaba aunque estaba para ti Perderte Si me dolió perderte Hoy lloro por perderte Hoy lloro por perderte Me destruyó perderte Maldita mi suerte Me dejaste abandonado Con el cora destrozado Yo todo enamorado Y tú con otro a tu lado Me siento asfixiado Veo todo nublado Me duele el pasado Porque sí que me has dejado Me duele tanto amor que te vas Y que no recuerdas todo lo que pasó Y que todo el amor que decías Sentir por mi tía un día pa' otro se murió Cambiaste las cosas bonitas por alguien Que solo te estaba entregando pasión Todavía es mejor Te abandonó Vienes por perdón y esto te digo yo ¿Para qué quieres estar con alguien que ya no amas? Siempre viví engañado Ahora entiendo que te vas Todo lo lento que hicimos Los recuerdos que vivimos Pero tengo que entender Que esto ya se quedó atrás No, no te voy a perdonar Lo nuestro se quedó atrás Otra culpa tu lugar Por ti ya no sufro más No, ya amaré perderte Ya superé perderte Ya no me duele verte El tiempo me hizo fuerte Agradezco a la suerte Perderte Ya superé perderte Amor ya no me duele verte El tiempo me hizo fuerte Agradezco a la suerte